Un sujeto fue ingresado al área de urgencias del Hospital General Dr. Janel Romero Aguilar para recibir atención médica al presentar un machetazo en la cabeza que se hizo cuando cortaba un árbol en un predio de elegido Miguel Hidalgo. Para médicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, mientras que elementos de seguridad arribaron al recibir el reporte de que una persona había sido macheteada, lo cual había sido un accidente. CC por Antarctica Films Argentina